Buenas noches, soy Macario Lozano, este es su programa Jornal 2030, gracias por estar con nosotros Hoy Violeta Huerta no pudo estar aquí, pero está Tere Montaño Una destacada periodista, reportera del Universal, de mucho prestigio aquí en el Estado de México Tere, buenas noches, gracias por acompañarnos Gracias Macario, buenas noches a ti y al auditorio Muchas personas se preguntan de que a pesar de que llevamos 6 años en alternancia, presuntamente en plena democracia Todavía hay muchos problemas sociales, todavía hay muchos rezagos, todavía los servicios no llegan, el empleo no llega Y los ingresos familiares no alcanzan, muchos incluso no solamente no les son insuficientes Sino ni siquiera tienen ingresos porque no tienen empleo y viven condiciones económicas muy difíciles Así es Macario, desafortunadamente este avance que se da en la democracia no lo vemos reflejado en materia de desarrollo social Y para esto vamos a ver las opiniones de los especialistas Un material que preparó como cada semana el equipo de producción Bueno, no hay democracia puesto que vemos que el bienestar de la gente es muy raquítico En estos años de 6 años para atrás se ha estancado la economía del país Entonces si hubiera democracia se viera el avance, no hemos avanzado Totalmente la gente, pues aparentemente solo está sobreviviendo nada más al sistema actual que vivimos Si hay un poco de avance, siempre en cada cambio se ve el mejoramiento del partido Ya como que la gente ya es más consciente de lo que quiere Pues para algunos sí les benefició, principalmente lo que son los banqueros, todos los inversionistas No sé si les benefició, pero la gente de clase media y la baja, pues de plano no fue una ayuda así muy grande para ellos Y ha pasado, en lugares, en países donde la democracia no logra demostrar que hay avance económico para la gente Hay regresiones hacia el autoritarismo, que quiere decir que la gente vuelve a votar por anteriores regímenes O por soluciones militares, como nunca ha pasado en México, pero en América Latina sí Por opciones de gobiernos militares como el venezolano Porque no ven avance notorio en la economía Eso está muy documentado por los teóricos de la ciencia política Si no hay avance en el plano económico en la gente, las democracias se tambalean Hasta hablan de número de años de duración, entonces es riesgoso En efecto, desde que nació este país, en 1824, nació con la impronta de convertirse en un país democrático Sin embargo, tenemos que acentuar la idea de que tenemos una democracia formal Sea de dicho, que no checa, que no corresponde Con la idea central de la democracia Entonces, el héroe, el prototipo de hombre que está formando el modelo neoliberal Es aquel que puede enriquecerse más, el exitoso en el aspecto económico Y le importa, en lo mínimo, el resto de gente En todo caso, a las mayorías de la población Les están dando algunos apoyos Que son apoyos elementales Prácticamente, diríamos que ellos perciben la pobreza No como un problema de este país Sino como un problema de misericordia Es una cuestión de dádiva Y yo creo que esa apreciación, pues la vemos muy bien Cuando los gobiernos actuales, el del Estado de México Y el Nacional, caraquean de que le están dando algún tipo de apoyo a la gente No es porque tengan esa vocación de servir desde la democracia para beneficios de ellos Porque ellos fueron electos por los grupos de poder Que son los que finalmente están saliendo muy beneficiados en esta época neoliberal El mejor ejemplo es el FOBAPRO Entonces, si la democracia se reduce a lo electoral Todo lo demás sale sobrando para los políticos Y por eso, allí está la irrupción de no darle atención a esto No, la democracia es un concepto benigno Es un concepto integral Que implica que debe darse igualdad de oportunidades en la lucha política Pero también en la economía, en la vida económica, en la vida social En este país puede haber democracia electoral Y es en la que estamos empeñados En la que hemos venido trabajando Pero no hay democracia económica No hay democracia social No hay democracia cultural Es una vergüenza que casi 200 años después de la existencia de este país Tengamos todavía millones de gente analfabeta Por eso... Sí, gracias De entrada diríamos que efectivamente hemos tenido un rezago En cuanto a ver a la democracia como una buena alternativa Para resolver nuestros grandes problemas Que nos aquejan como una de las entidades más complejas del país Creo que nuestra democracia la hemos enfocado La hemos dirigido más hacia el terreno de lo electoral Y pocos avances realmente sustantivos Estamos dando en materia económica, en materia social, en materia educativa Creo que ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente Todos los actores políticos de esta entidad Amén de lo que significan las instituciones de educación superior Que aquí tenemos asentada a una universidad importante Como es la de la Universidad del Estado de México Con lo cual creo que hay componentes Hay instituciones, hay actores Que pueden coadyuvar adecuadamente A atender estos problemas que se están enfrentando en nuestra entidad El desempleo, uno de ellos La inseguridad, por supuesto La inseguridad pública El crecimiento Creo que los cambios que se van dando Sobre todo en los 50's, en los 60's De movimientos sociales Van acentuando estas grandes diferencias Un gran estadista del siglo pasado Decía que la democracia era un sistema político imperfecto Con muchas inconveniencias Pero que era con mucho El mejor de los sistemas políticos posibles Efectivamente estamos de acuerdo en esa apreciación Porque así es Y lo que tenemos que hacer en estos momentos Es lograr que la democracia sea eficacia Que rinda frutos Que sirva al pueblo Porque de verdad Si no es en la democracia En otro sistema Menos pueden abatirse los rezagos sociales Menos pueden superarse los grandes problemas nacionales Así es Macario Bueno, si revisamos rápidamente algunas cifras Vemos que el 43% de la población del Estado de México Vive en condiciones de marginación O enfrenta algún grado de vulnerabilidad Mientras que el 41% no cuenta con servicios de salud El Estado de México Ocupa el tercer lugar en materia de corrupción Si vemos esto comparado con el avance democrático Que ha tenido el país en los últimos años Como decían los especialistas Vemos que efectivamente este avance Se ha centrado en materia electoral Sin embargo vemos como todos estos rezagos Que mencionamos Pues siguen ahí, siguen estancados Es decir que no ha habido un avance paralelo En las dos materias Y ahí está el gran riesgo que señalaban los especialistas En el sentido de que si no se da satisfacción A las necesidades de la población A través de estos cambios políticos Pues puede haber un retroceso Hacia formas de gobierno autoritarias ¿No Macario? Los cambios democráticos y específicamente Los avances electorales son más sencillos De lograr cuando la gente lo propone Es difícil abatir los rezagos que vienen de siglos Pero de todos modos No hay mucho tiempo La democracia no tiene mucho tiempo Para consolidarse y rendir buenos frutos La gente se desespera Llega a dudar Incluso se distorsiona tanto La percepción de lo que es el problema Que llegan a atribuir a la democracia La falta de soluciones a los problemas Cuando de verdad no es eso La democracia es útil, es necesaria Debemos consolidar y fortalecerla Pero la democracia en contrapartida También tiene ya que rendir frutos Así es Y vemos que sí ha rendido frutos Como tú mencionas Pero exclusivamente en el ámbito electoral Vemos instituciones ahora mucho más fortalecidas Vemos procesos electorales mucho más confiables Sin embargo, bueno, está atrás todo ese rezago Todo ese peso de retraso social Que no hay un avance No estamos estancados Y en el caso de nuestra entidad Del Estado de México El problema es más grave El problema es más acentuado Por la gran población Porque además aquí concentran Problemas de todo el país Problemas de falta de servicios Desde educación, salud, vivienda Agua potable y drenaje Que no se resuelven en otras partes Del territorio nacional Se vienen a concentrar aquí Y exigen demandas Para las cuales las autoridades Parece que no tienen la capacidad presupuestal Y habría que verlo también Si hay organización Si hay eficacia en el propio funcionamiento De las instituciones estatales Para atender esas demandas Si, habríamos que revisar Por ejemplo Tan solo unas cifras En materia de empleo Vemos que del 2000 al 2006 Se han rezagado O se han perdido Alrededor de 30 mil empleos Esto significa Que el avance económico Es nulo Y bueno Macario En este momento Pasamos a unos comerciales A ver unos comerciales Y regresamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!